He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un caprillo de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Y orando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otro deje mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Música Ahora solo camino por la vida Y orando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otro deje mi dolor Y que con otro deje mi dolor Que ironía pues solo me fingiste 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 Gracias.